Hola, hemos estado hablando acerca del pecado y hemos dicho ya en una forma sencilla que pecado es una acción o una omisión que va en contra del plan de Dios y que no solamente daña nuestra relación con él, sino también nuestra relación con el prójimo y también nuestra relación con la naturaleza, con el universo. Hemos mencionado que de acuerdo a la situación, por ejemplo, de repeticiones o de daño, de maldad con que se lleva a cabo el pecado, este puede ser o leve o puede ser grave. Hemos dicho también que para cometerse un pecado se necesita tener libertad y conciencia y que esto vaya en contra particularmente de la ley de Dios, los mandamientos, las obras de misericordia y lo que encontramos en la Sagrada Escritura. También en el último vídeo mencionamos que si un pecado es suficiente para que todas nuestras obras buenas desaparezcan y este pecado nos conduzca a la muerte eterna, a este pecado se le llama pecado mortal y que algunos pecados llevan a la excomunión. Sin embargo, en todos los casos hemos dicho que cuando una persona se arrepiente, tiene una conversión, hace un propósito de vida, se acerca al sacramento de la confesión, si es un pecado grave o mortal e incluso la excomunión, la persona puede ser absuelta, puede recibir el perdón de Dios y la absolución de un sacerdote, de un obispo o del papa según sea el caso. Sin embargo, en el último vídeo mencionaba que hay un pecado que ni el papa, ni los obispos, ni ningún sacerdote pueden absolver. Y es que recordamos que el que perdona los pecados es Dios y Dios perdona todos los pecados menos uno. Y si Dios no perdona este pecado, aunque sea el papa, aunque sea un obispo o un sacerdote, no lo pueden absolver porque Dios no lo perdona. ¿A qué pecado me refiero? Voy a tomar el capítulo 12 de San Mateo, versículo 30, porque este versículo nos anticipa ya a qué nos vamos a referir. Cristo dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Bueno, fíjate, aquí se refiere a que Cristo menciona, si yo he venido a traer las salvaciones al mundo, si yo he venido a acercarlos al Padre, si yo he venido a mostrarles el camino, la verdad y la vida, bueno, el que no está conmigo está en contra mía. ¿Se puede salvar una persona estando en contra de Cristo? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el texto más adelante, versículo 31. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Fuerte esta declaración de parte de Cristo, pero entonces vamos a tratar de entender qué significa lo que dijo Cristo. Y para que lo comprendas mejor, te voy a poner dos ejemplos. Imagínate que una persona invidente va caminando y ella tiene en su mente la certeza de que va por un camino seguro y por lo tanto dice, no necesito preguntarle a nadie. Se acerca a alguien y le dice, usted va por un camino equivocado, no necesito de su consejo, yo ya sé a dónde voy. Se acerca a otra persona. Oiga, es que este camino es peligroso, por favor no me moleste, háganse a un lado, no necesito de ustedes. Oiga, pero es que, mire, yo soy el experto que le puede decir cuál es el camino que usted necesita. No los necesito, me están molestando, háganse a un lado, por favor, no me estén molestando, no necesito instrucciones. Bueno, la persona por más que se le insiste, por más que se le trata de convencer de que no continúe por ahí, continúa, continúa y llega el momento en que da un paso, cae al abismo y se mata. Vamos a poner otro ejemplo. Una persona se está hundiendo y en el agua, en el mar y apenas puede dar unas brazadas para sostenerse a flote. Viendo esto, se acerca una embarcación y le dice, venimos a salvarlo. No los necesito, yo puedo solo. Mire, es que está lejos la playa y vemos que usted no nada con mucha soltura. No los necesito, lárguense de aquí. Bueno, la embarcación se aleja un poco, pero le lanzan un salvavidas. Tómese del salvavidas, por lo menos no los necesito, lárguense, yo puedo. Otra persona en otra embarcación llena de amor, se acerca y le avienta un tronco para que se ponga a flote. No lo quiere. Aunque el tronco está cerca, no quiere tomarse del tronco. Finalmente, otra persona se lanza al agua, se acerca a esta persona con la intención de sujetarlo para salvarlo y esta persona empieza a dar puñetazos. No quiero, no necesito de ustedes, yo puedo solo. Háganse un lado, son estorbos. Y finalmente todo mundo se aleja, todo mundo retira lo que había lanzado y bueno, aquella persona, tú estás adivinando lo que le pasó, se ahogó. ¿Fue culpable el que se acercó con un bote? ¿Fue culpable el que le lanzó las salvavidas? ¿Fue culpable el que le lanzó el tronco? ¿Fue culpable el que se acercó, se lanzó al agua para tratar de ayudarlo? No. Ellos estaban dispuestos, estaban ofreciéndole su mejor ayuda, pero la persona no aceptó. Y en el primer caso, ¿fueron culpables los que se acercaron a tratar de orientar al invidente para que no cayera en el precipicio? No. ¿En quién cayó la responsabilidad de su propia muerte? En esta persona que estaba aferrada a que ella podía sola, que ella tenía el conocimiento, las fuerzas, las capacidades para hacerlo, en la negación de todo tipo de ayuda, en la negación del amor y la preocupación de los demás para que se salvara. Bueno, San Agustín dice en sus escritos, Dios que te creó sin ti, ¿no te puede salvar sin ti? ¿Qué necesita una persona para poderse salvar? Reconocer que necesita de Dios. Reconocer que no conoce todo. Reconocer que se equivoca. Reconocer que ha hecho daño. Reconocer que un simple humano no puede alcanzar la salvación divina sin Dios. Y cuando una persona no quiere leer la Sagrada Escritura porque dice, no necesito ningún mensaje de Dios. Cuando una persona no se acerca a Cristo, no necesito saber nada ni de Cristo, ni de sus enviados, ni de los profetas, ni de los sacramentos que él instituyó, no necesito de nada. Yo puedo salvarme por mis propias buenas obras. Una persona, sea por negligencia, sea por soberbia, sea por no reconocer el amor de Dios, o porque diga, es que mi pecado es tan grande que la misericordia de Dios no puede perdonarlo, la persona está pecando contra el Espíritu Santo. Es decir, contra la misericordia de Dios, contra la ayuda de Dios, contra el perdón de Dios, contra el acercamiento de Dios, contra todos los dones y medios que Dios nos da para salvarnos. Y la persona, por lo tanto, aunque Dios quiera que se salve, la persona no puede salvarse. Porque Dios no puede obligar a la persona, ah no, pues entonces yo te voy a obligar a que te salves y te vengas conmigo y tomes el camino del amor. Dios recuerda, así comenzamos estos videos sobre el pecado, nos ha dado la libertad para que cada uno decidamos qué hacer con nuestra vida y por lo tanto el ser humano puede salvarse o condenarse. De acuerdo a lo que escuchamos en un video anterior donde Cristo, perdón, donde Dios le decía al ser humano, pongo ante ti delante fuego o agua. Tú decides si quieres la muerte o la vida. Qué pena entonces que algunas personas por soberbia, pensando que su pecado es más grande que la misericordia de Dios, por no aceptar que Dios nos ama y que nos ha dado los medios, que siempre está dispuesto para recibirnos como el Padre recibió al hijo pródigo, lamentablemente van caminando hacia la condenación. Yo espero que la oración de todos nosotros pueda ayudar a que estas personas en su duro corazón permitan que la misericordia de Dios actúe en ellos. Porque la misericordia de Dios, aunque sea muy grande, si el ser humano no la acepta, no sirve de nada. Por eso, Sor María Faustina comentaba en sus revelaciones que, bueno, en las revelaciones que tuvo, Cristo le pidió que se hiciera una imagen como ella lo veía y a sus pies pusiera una frase que dice, yo confío en ti, porque de nada sirve la misericordia de Dios si nosotros no confiamos en él. Así pues, creo que la salvación incluye, por lo que acabamos de decir, la fe y la confianza en Dios que un hijo tiene, como un hijo tiene a su padre. Dios quiere que todos se salven, pero lamentablemente algunos no quieren salvarse y en este caso Dios no puede hacer nada. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Pidamos por los pecadores, como nos enseñó la Virgen María en Fátima y en Lourdes, para que no sean tan duros en su corazón y puedan regresar al camino del amor que Dios tiene para ellos. Si te gustó este vídeo con el que estamos terminando nuestra reflexión sobre los pecados, dale like. Si no estás suscrito y quieres que te lleguen en forma automática, aquí abajo, en donde está esta frase suscribirse, puedes apretarle para que te lleguen los vídeos en forma automática. El próximo vídeo que voy a subir será sobre el exorcismo, porque algunas personas me han hecho algunas preguntas sobre esto y quiero responderles. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.